Es que el otro día me vio a juvenil y fresca, hoy no. Trabajo hace 5 años en la Universidad del Norte, empecé en enero del 2015, hace 4 años largos. ¡Oh, sí! ¿Tú crees que vuelven a empezar? Mi pasión por la docencia comenzó cuando yo estaba haciendo la residencia en Medicina Familiar y tenía que cursar una asignatura que se llamaba Pedagogía. Entonces, en esa asignatura, la competencia que debía desarrollar era realizar una parcelación y desarrollarla con los estudiantes de tercer semestre del pregrado en Medicina en una asignatura que se llamaba Introducción a la Semiología. Entonces, hacer como el proceso de primero pensar, escribir y definir unos objetivos como claros para una actividad pedagógica, a mí eso me pareció muy interesante y disfruté mucho construyendo ese documento. Y posteriormente, cuando tuve que aplicarlo, también fue muy refrescante para mí transmitir el conocimiento y mirar o sentir cómo ellos me devolvían expresiones de gratitud. Y además, ellos se sorprendían con las cosas que iban aprendiendo y haciendo y descubriendo. Entonces, yo me sentí muy cómoda en esa posición y me pareció que disfrutaba mucho, que más que un trabajo para mí en ese momento, era algo que yo podía desarrollar con mucha facilidad. Entonces, fue así como empezó como la semilla de que yo quería ser docente alguna vez. Entonces, posteriormente, cuando ya estaba terminando la residencia, me asignaron un grupo de internos también para hacer actividades pedagógicas. Entonces, en ese momento, las actividades que teníamos que realizar era acompañar a los internos en las consultas médicas. Entonces, fue una forma diferente de enseñar porque fue en el ejercicio asistencial. Igual, me sentí muy cómoda en esas actividades y compartir con ellos me parecía como refrescante. Hay retos distintos. Cada semestre es un reto distinto, cada día es un reto distinto. Los estudiantes, nosotros tenemos una rotación importante de estudiantes. Por lo general, en clínicas, ellos rotan cada mes. Por los servicios, entonces, cada vez llegan personas con nuevas personalidades. Entonces, el profesor tiene que adaptarse a las características del estudiante. Y, pues, yo no creo que ninguna persona pueda aburrirse de superar los retos que se van poniendo día a día. Finalmente, uno con los estudiantes desarrolla también unos sentimientos muy maternales. Y, pues, muy parecidos a los que puedo tener en mi casa, donde tengo que también tener habilidades para educar a mis hijos. Entonces, esas son mis dos grandes pasiones. Pero también me gusta viajar, también me gusta hacer senderismo, me gusta pintar, me gusta escribir, a mí me gusta leer también. Entonces, desde el principio, cuando era muy joven, estaba muy orientada al arte. Y me gustaban hacer actividades artísticas. Entonces, finalmente para mí la medicina es una forma de tener una vida estable. Pero para mí la medicina es un arte también, porque tengo que utilizar mis sentidos durante la práctica. Es divertido ser profesor.